El Prime Time se está armando. Los vuelos están cada vez más reñidos. Mientras se acerca el gran final del color del reggaetón. Historias reales. Conocé la historia de la Guardiana Eterna. Detrás de un aula de colegio se encontró una joya de un valor incalculable. A las 10 es hora del show. Solo un programa le muestra todo lo que sucede en el mundo de la farándula de Costa Rica y el mundo. Ya lo sabes, pone el 11.